bueno aquí vamos a un gran sol fuerte bajo un sol tan pesado bueno hoy esté en el país y creo que en diferentes partes del país hay un calor tan horrible hoy es este martes cuánto hay muchas 13 12 14 huella bueno martes 14 de mayo vamos a por ahí a una ferretería a comprar algunas cosas ya para lo que es este la instalación eléctrica de la casa de lorena ya el eléctrico nos dio el presupuesto después de haber tomado medidas y todo nos dio el presupuesto es de que de momento vamos a ir a gastar por ahí unos 350 dólares según los números que él nos mandó es de que vamos para la ferretería y este pero que se queden hasta el final del vídeo vamos con la niña lore la niña lorena y la niña tati hemos llegado pero hoy hemos llegado tan pronto llegamos pero ostia tío pero como es que más la mostrabazón esta tarde vinimos a comer sorbetes aquí vinimos a comer sorbetes ahí viene el sorbetero ahí viene chanhuayna bueno ya no hemos ido ya no no pero estos días vamos a ir es que nos queremos encontrar con el sorbetero por allá no sé pero que ya la taparon ya no hay agua muy nombre tiling bueno este hemos llegado al lugar donde vamos a comprar las cositas repito venimos a comparar algunas cosas para este eléctricas para la instalación de la energía en el que es vamos a poner una pausa nos vemos en un momento ahí no sé ya se va pues porque te enojaste pues porque que le dieron una lista de las cosas que va a comprar y ha puesto aquí dice quien trae la lista y nadie la traía no que ella él la buscó y al fin la dio vamos a ir a ver pues bueno fíjense que desgraciadamente aquí no nos encontramos todo lo que buscamos hay muchas muchas cosas que no están acá entonces nos vamos a mover de de tienda vamos a ir a la otra tienda tal vez esté ahí en contra no nos han dicho que ahí sí encontrar vamos a encontrar de todo así es de que ni modo por suerte andamos en el ticachito de mi tío mi tío siempre nos hace los viajes en su pícaps entonces vamos a ir a porque por ejemplo alambre no hay y necesitamos cosas para electricidad si igual la caja térmica que nos pidió el electricista aquí no la tienen vale entonces ni modo movámonos del lugar así me siento más bien no aquí estoy adelante no aquí estoy adelante no aquí estoy adelante no me lo re no me lo re no me lo re no me siento la lista de aquí ustedes que son los que me hacen pasar llorando vale la venda porque no he encontrado el alambre aquí porque no no di la lista de muchachos me dijo y alambre no hay alambre no ya tenemos aquí me dijo bueno de modo aquí no venden alambre no venden caja térmica no venden circuito y sr te venden guineos y sorbetes y sorbetes jajaja no está bravo porque no ocupamos bueno déjame bueno venden métalo ahorita que el camión vende lento hasta aquí va a ser mal si que me pensó la otra carril lente pero como que hoy no vamos a pasar si hombre todos nos pitan alambre si hombre todo nos pitan alambre si hombre todo nos pitan alambre bueno la intención es salir de aquí esta es la calle que viene de san salvador para santa ana aquí andamos por el despido de pico el despido pico está por allá entonces para allá vamos tenemos que incorporarnos acá de la calle que viene de santa ana para san salvador ok es que es alegría que es que no hay que salir que es alegría ay 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 am Andamos buscando trabajo San Pedro Le limpiamos los frijoles si quieres Le sacamos los frijoles Le sacamos el carbojo Le limpiamos el arroz Ya lo bloquearon Y a la flesta es el micro Acá va Y a la flesta es el micro 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 Aquí uno tiene que ir a despacharse y llegar con las cosas a la caja No hay que ir a la caja No hay que ir a la caja ¿Ves? ¡Grabá un video! Ah no, vendré cámara la que iban ahí Vaya, haciendo video a mi tío Calimbe con el pecho incorporado No hay que ir a la millera de eso Ah vaya ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Con quién hombre? Hola Hola animales ¿Pasas por encima hijo? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me duele el chichihuite Me duele el chichihuite Me duele el chichihuite Salman a 6 le dijo Nos mandaron al pasillo 19 Dicen allá vamos a encontrar como 6 personas que están a cargo Fíjense muchach que la Lore tuvo suerte Porque allá en la otra tienda ¿Ahorita no? Como en la otra tienda la despachó un señor barbudito Y le dijo que no tenían todas las cosas Por eso no venimos para acá Y resulta que aquí lo mismo Nadie se está tocando la barba Ajá Aquí le tocó también un señor barbudito Miren ahí está Ahí este señor que la está atendiendo ¿Estás contenta? Te gustan los barbudos Te gustan los barbudos Te gustan los barbudos Fíjense que la Lorena Esta luz se quiere llevar para la sala Todo lo que dice que no le alcanza el billete 99 dólares Es que no le va a caber en el pícam Un solo garabato eh Jajajaja Mañana va a venir Agarren ese Un beso Con ese No perdón Ah, Lore, mira Va a ayudarle a hacer la masa Sí Mirá El pan Ah El cilindro El cilindro Amasando la masa está para hacer el pan Bueno ya compramos lo que íbamos a comprar, nos tocó que venir a esta otra tienda, pero ya compramos todo lo necesario, ahí van cables, van endoductos, una cosa de pobre, no sé cómo le llaman ahí, ahí van todos los chunches, vuela, mira, venga un mare que van a la nariz, vuela granjulia, ahí está la prueba, ahí está la prueba, y con premio, así que bueno nosotros ya salimos de aquí del área de los burdes, aquí andamos por los burdes, pero fíjense que hay una trabazón horrible aquí, yendo como para Santa Ana, así es de que vamos a ver si nos vamos a ir aquí, a pasar allá por los burdes centro, para ver si encontramos menos trabazón, o sea un tráfico más fluido, hasta ahora es bien complicado por todos lados, vámonos, bueno, vamos a ir a ver cómo está la trabazón aquí, para allá, yo le recomendé a mi tío que nos metiéramos aquí nomás, no ir a montar más allá, a pasar por el centro de los burdes, y no siguiendo esa buceta blanca que va ahí, pero a veces me va el caso, y no me hizo caso, es de que nos vamos a ir a meter hasta allá, al centro de los burdes, voy a pelear con esta mujer, sí, que tati bajate de ahí, porque que no sé qué, que no sé cuánto, la tati ya se bajó, ahora le dice, tati deja ir chateando, y la tati ni chateando, va, y lleva el teléfono en la mano, esta señora, por todo regalla, la pobre bicha, mamá, hey, por suerte nos venimos donde nos llamamos allá a trabazón, a ver por dónde nos va a ir al final, sí, solo para pasar, es que yo le dije que no fuéramos allá afuera, allí por las moras que le llaman, y vamos a mirar por allá, pero se vino hoy está aquí, el lujo de trabazón, a ver a qué hora vamos a llegar, ya nos agarró la noche, y vamos a ver qué te preocupa, uy Pedrito, vas a caer Pedrito, hay balas que le van a comprar a la niña de la dieta, son bien bonitas, son bien bonitas, son bien bonitas, ¡Ya, ya, ya! ¡Vuelete atrás! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Braya! 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 Bueno, ya llegamos a Teo vamos bien arranados vamos rápido el tráfico aquí es bien fluido pero aquí llegamos a la trabazón Sil Father, que le paga ¡Aquí se la pierda! ¡Ya se la pierda! ¡En serio te rai manners! ¡Ay cuíri! ¡Run! 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 a mí me duele cuando me levanto aburrido los pies el chiquitriqui y vos Tati ya llevado a tu amigo el chiquitriqui también la calle no se ve contaminado a ver algo tiene que ser me da mechito ¡Uy, mechito! ¡Ay, patrón! ¡Vale! ¡Ni moro! Bueno, acabó la trabazón. ¡Vale! ¡Ah, ya va a venir! ¿Y el que viene? ¿Qué le dijo que me le dio? ¡Se le dio algo! ¡A no ser que no siga! ¡No, ya le quedó! ¿Para acá viene? ¡Ahí viene para acá! ¡Ahí ya me dio miedo! ¿Será cuando es un malo? ¡Ay, cuando es un malo, eh! ¡Estamos haciendo burtas por eso! ¡Venga, vamos a probar! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Los del video van a decir que es con nosotros, ¿verdad? ¡Sí! ¡Nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vaya a la izquierda! ¡Aquí a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! y muchas no venía siguiendo el conejo malo bueno llegamos ya esté a la casa vamos a bajar todos los chunches pero nada cuídense mi gente gracias por haberse quedado hasta el final llegamos a nuestra residencia like si te gustó el recorrido todo lo que hicimos comenta nos comparte nos suscríbete chao chao